Mira una fotografía compartida por la policía de Abón y Somerset en Reino Unido ha dejado el descubierto una realidad escalofriante, perturbadora. La imagen fue compartida en las redes sociales de esta institución con la frase Dinos lo que ves y en apariencia muestra una escena cotidiana. Sin embargo, podría mostrar la existencia de un nuevo tipo de esclavitud moderna donde se obliga a una persona a trabajar por largas horas en hogares privados realizando diversas tareas y recibiendo poco o nada de dinero. En la publicación, la policía explica que si frecuentemente vemos a alguien limpiando su casa y nunca la observamos fuera, quizás es víctima de esclavitud. Este tipo de delito, aunque es de los más graves, también es de los más difíciles de detectar. Estas personas suelen llevar una vida muy aislada y carecen de libertad cuando no son supervisadas. La campaña, hashtag, Tell us what you see, Dinos lo que ves, busca crear conciencia de la población sobre esta realidad e incentivar la denuncia cuando haya sospechas sobre la existencia de algún caso. Ahí tiene usted la imagen, Dinos lo que ves, Tell us what you see, de acuerdo a lo que ha precisado la policía británica. Dinos, Atmos, Atmos CC por Antarctica Films Argentina